hola a todos bienvenidos al canal yo soy Luikas y os traigo un nuevo juego gratuito al canal como siempre un juego gratuito en este caso se trata de un juego gratuito de motos llamado traffic rider vamos a jugarlo y ver qué tal está para empezar hacemos clic perfecto y le damos a siguiente acabamos de empezar y le daremos a carrera profesional le damos a siguiente empezamos en la primera misión vamos a jugar vale en este caso yo estoy jugando desde emulador pero igual le hace falta que le dé clic ahí para que no me toque las narices y vamos en un ave espino que por cierto los giros son un poco raros quizás si tu velocidad supera los 100 kilómetros por hora obtendrás una mayor puntuación más tiempo cuando adelantes a otros vehículos vale le damos a ok 3 2 1 adelantamos vale quizás le faltaría una musiquilla de fondo o algo mira adelanto por la derecha me paso las normas de circulación por el forro ahora quizás es curioso que es decir los coches circulan todos en el mismo sentido lo que tampoco entiendo para qué narices hay una línea doble continua en el centro fijaros ese casi hace una acafrada vale aceleramos esto no tiene mucha ciencia simplemente tener algo de reflejos alta velocidad y nos dan la puntuación nos dan unas moneditas aquí como podéis comprobar 809 exactamente bueno pues no por llegar al nivel 2 200 infinito una dirección vale le damos a siguiente toca aquí para ver qué significan los símbolos del modo de carrera profesional le damos a ok tocamos aquí interesa le damos aquí a misión 2 puntuación más alta esta misión es difícil te recomendamos una mejora de la moto vamos a mejorar la moto entonces se necesita una mejora de potencia para superar la dificultad la dificultad de la misión vale pues mejoramos la potencia que más puedo mejorar la maniobrabilidad que también es interesante y frenos frenos nada quien quiere frenos maldita sea vale vamos allá yo no le noto nada en la potencia para mí que el mecánico me ha timado y como mucho pillamos los 100 y pico nada más 106 106 y ahí se queda ahí se queda la moto esto nada más y siendo todo en el mismo sentido es que tampoco tiene mucho sentido así es decir tendría que ser en varios sentidos que me pillo quizás molaría más ostras que me piñao bueno ya sabéis lo que pasa cuando te das contra el bordillo bueno el quita miedos mejor dicho vale continuamos puntuación copas estrellas aquí está el final final puntuación a tope nos da las monedas le damos la siguiente venga que sí que sí vamos a volver a mejorar la moto tenemos 900 y pico que mejoramos la potencia vale pues nada ya ni preguntar sin querer le dado aquí aparece un regalo dale me gusta para ganar 2 de oro facebook instagram youtube suscríbete mira un vídeo en fin está bastante bien el hecho de que en esta clase de juegos te dé la opción de ver ver publicidad para así darte por recursos no olvides usar los frenos vale pues ahora tendré que darle clic al freno para que no me toque las narices ahí está vale aceleramos como ya sabréis estoy jugando desde emulador por lo tanto básicamente no necesito hacer clic sobre la pantalla ya que juego con las teclas del ordenador vale esto ya es otra cosa fijaros bien coches en el sentido contrario esto ya te puedes jugar la vida aquí se acabó el tiempo vale como veis va por tiempo continuamos volvemos a iniciar a ver si nos deja pues no jugado prácticamente nada tres misiones tres malditas misiones presta atención al tiempo vale tenemos que llegar allí fue por hacerle caso al tutorial de frenar sólo por eso o a lo mejor es que no estamos capacitados para completar esta misión yo creo que si nos quedan diez segundos nueve ocho siete va llegamos de sobra vamos sobraos ahí me da tiempo a tomar un café y volver ostroso que pensé que se acababa ahí la misión estaba todo despistado ya iba a soltar ya los dedos del teclado y todo vale cuidado ahora sentido contrario cuidado cuidado que la vamos a liar repa diez segundos diez segundos ojo que la podemos liar bueno ahora sí que lo hemos completado moto lista para la venta vale nos han dado una nueva moto cosa que está bastante bien vamos allá a ver garaje 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 vamos al garaje a ver me habían dado esta moto tres mil quinientos no me llega la pasta tengo mil setecientos ochenta y ocho quizás nos interesa más ahorrarnos el dinero y comprar la siguiente moto fijaros que esta moto ya no le podemos mejorar mucho más la potencia ni cosas maniobrabilidad frenos y sin embargo esta tiene más potencia más maniobrabilidad y más frenos igual nos interesa más cambiar de moto vamos a jugar otra misión más como puede ser esta es difícil te recomendamos una moto nueva vale pero no me llega para una moto nueva por lo tanto vamos a jugar vamos a jugar bueno si vamos a jugar esta misión la vamos a perder dirás y qué sentido tienen pues que vamos a ganar puntos de experiencia y más dinero y con eso vamos a comprar la siguiente moto una vez tengamos la siguiente moto volveremos a jugar esta misión de todas maneras a lo mejor hasta nos pasamos esta misión fíjate lo que te digo quizás echa en falta una musiquilla un poquito mejor en vez de solo oír el acelerador cosa que no está mal pero oye que le daría un puntazo más al juego no vale la primera zona la hemos pasado o no 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 hemos llegado si la hemos pasado ojo que estos están los cuatro y como paso yo ahí chico si estaban los cuatro mira los cuatro en línea tengo que esperar estaban los cuatro en línea igual que ahí fijaos están los cuatro ahí completamente parados y no podemos hacer absolutamente nada bueno se acabó el tiempo que hemos ganado 157 no me da para comprar otra moto creo que me hacía falta 300 o algo por el estilo por lo tanto nosotros seguimos vale me cambio ya de carril con anticipación perfecto vale ahora están estos cuatro tíos toque frenar toque frenar perfecto ahí lo he hecho perfecto una maniobra de verdadero motorista cuidado que este se me cambia de carril este también me quiere hacer el lío me ha pegado muchísimo hay un coche yo pensé que me iba a meter un piñazo de la leche pero resulta que no cuidado que ahora están estos cuatro están estos cuatro vale mira con la tontería aún me voy a pasar este nivel uff que maniobra madre mía no me lo creo ni yo como suena a la vez pino esta vamos perfectos me queda una última una última que podemos llegar y completar este se aparta me deja el camino sabe que vengo lanzado soy un temerario le temo a la muerte y nos hemos completado el nivel como os quedáis sin comprar nueva moto ni nada nueva bocina tal y cual bueno ahora sí que compramos la moto venimos al garaje y no sé si uff 3500 igual me compro esta ya directamente fijaros que esta tiene potencia vale pero es que esta esta me compro esta directamente 3500 siguiente se acaba el tiempo para el paquete inicial vale esto es para que compréis alguna mejora veis como podéis comprobar y eliminar la publicidad lo cual en caso de que os guste el juego pues estaría bastante bien misión 5 uff con lluvia pues esto ya es nuevo adelanta 10 coches en 40 segundos bueno pues está complicado porque no veo ni un maldito coche que se considera un adelantamiento en traffic rider para realizar un adelantamiento correcto debes adelantar a los demás vehículos muy de cerca y a una velocidad superior a 100 km por hora vale es decir que mantenemos el acelerador a fondo un poco con un poquito y y y y y y y y y Le he liado, pero muchísimo Vamos, 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 vamos Seis, oh, no nos ha dado tiempo Si no llego a cagarla ahí Hubiéramos completado Vamos a intentarlo otra vez Vale, no salen ahí loros los resbolqueados Vamos cerca Están los cuatro pegados Y sin embargo Vale, no ha contado ninguno Porque vamos súper despacio Ahora sí, primero, segundo Es que se me cierra muchísimo Así no se puede Último intento Último intento Vamos allá Vale, ya superamos los 100 Superando los 100 ya Esto es válido Primero adelantamiento Segundo adelantamiento Tercero Y me acabo de piñar Y ahora ya no hacemos nada Porque básicamente nos queda muy poco tiempo Y en este tiempo no voy a adelantar a 6 personas Ni de coña Nada, le decimos que no Oye, pues se está complicando esta misión No gracias Se me está complicando esta misión Vale, primero objetivo Vamos a 100 Vamos a 100 Esto ya está hecho Bueno, no me lo creo Es decir, os habéis fijado Que no me ha contado Un maldito adelantamiento Pero ni uno Es que no me ha contado Ni uno De chiste Esto es de chiste ¿Dónde se reinicia esto? Pausa Reiniciar Ya directamente No perdemos el tiempo Vale, ahora es de noche Completamente Igual que antes Solo que el cielo Está De una manera muy extraña En marrón Bueno No me lo creo esto Todo perfecto Todo iba bien Vale, 70 Estos aún no cuentan 90 100 Primer adelantamiento Que me cuenta Uf Y menos mal Que se acabó el tiempo Porque iba a girar Ahí a la izquierda Y me iba a meter Una galleta Pero finísima A ver, a ver, a ver Se me está complicando Esta fase Esto no puede ser A ver si ahora Desde primeras No sé qué narices Me pasa Pero Es que no lo entiendo Voy súper pegado Vale, ahí Voy súper pegado Este válido Este es válido Cuatro Y no nos da tiempo No nos da tiempo Vamos al lío Ahora nos llueve Canchuzos Madre mía Canchuzos Están cayendo Aparte el sonido De la tormenta Vale, seis Me quedan seis Y me quedo Había completado ¿Cuántos me quedan? Dos Es el momento De acelerar a tope 80, 90 Vamos, vamos, vamos Uno Me queda uno Me queda uno No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estaba ahí Pero estaba ahí Estaba ahí La victoria Hay veces Que paso de sobra Y hay otras veces Que no Como es este caso Vale, ahí Habéis visto Un pedazo de bug Del juego Pero tremendo Vale, ahora sí Esta va a ser La victoria La maldita victoria Uno que me paso Dos que me paso Tres que paso Cuatro Cinco Ese no me lo ha contado No sé muy bien por qué Vale, por ahí por el medio No podía pasar Creo que es porque Hay veces que sí Que se puede pasar Y otras que no Venga, que me quedan tres Que me quedan tres Está imposible esto Vale, último intento Vamos a ver si lo conseguimos A ver, tenemos la moto mejorada Lo único que tengamos que jugar varias veces Para obtener dinero en otras misiones Y mejorar más la moto Porque si no Tampoco tiene sentido Vale, ahí no gire lo suficiente Y una vez petamos Olvídate Ya no nos da tiempo Fijaos Diez segundos Me quedan seis tíos Primero Segundo Tercero Nada Se acabó el tiempo Ya no me des tiempo Para acelerar Has llegado al nivel 5 Moto lista para la venta Vale Vamos a ir un momento A ver si es por el hecho De que tengo que conseguir otra moto O es que no lo estoy haciendo yo bien Garaje 6.000 Tenemos 1.800 Vale Pues yo casi Quería mejorar esta moto Vamos a ver Y esto que narices es Vale Los guantes No sé qué sentido tiene esto Vale Los he desbloqueado No me preguntéis por qué Vale Esto es para cambiar la moto El color de la moto Que en verde me gusta Por lo tanto ahí se queda Aquí está Aquí está Y no puedo mejorarle nada Porque como podéis comprobar Todo cuesta mil Y no tenemos suficiente Vale Vamos a hacer un último intento Ahora vamos a intentar pegarnos A todos los vehículos A todos los vehículos posibles Por ejemplo empezamos con este Y ha pasado olímpicamente de mí Vaya desastre Vale Tiene que ser esto perfecto Si no Si no No hay manera de pasárselo Vamos a ver Vamos a ir dejándolo así Vale Ahí no me he contado No me preguntéis por qué Mira Voy a ir a saco Podría tomar por saco Vale Y ahora me lo paso Vamos a hacer Vamos a ver El siguiente nivel A ver qué nos depara Aunque tenemos 2000 Yo lo que haría sería Mejorar la moto Cosa que vamos a hacer Ahora mismo Le damos aquí A la casa Perfecto Vamos a aumentarle La potencia Y la maniobrabilidad Le damos a siguiente Y ahora vamos a intentar Hacer esta misión Otra vez es adelantar coches Pasar lo más pegaditos posibles Porque si no ya sabéis que no lo cuenta Por ejemplo así 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 Estos no los ha contado Y estos no los está contando No sé por qué Y acabo de piñar Me cago en todo Y va genial Pero hay un montón de ellos que no me los ha contado No sé muy bien por qué Qué desastre Qué auténtico desastre Eso me pasa por mirar el tiempo Mientras estoy corriendo Vale 274 monedas No nos llega para comprar otra mejora de la moto Por lo tanto continuamos Vale Uno Dos Tres Ahí estaba a punto de petar No me lo puedo creer Vale 10 segundos Está complicado 5 adelantamientos Vamos a ver Ni de coña Ni de coña Es que ya no me daba tiempo Ya no me da tiempo Vamos a decirle que no Nos llevamos la puntuación Ya sabéis que Hay que acabar el nivel Para básicamente llevarte la puntuación Y en la siguiente vez Puedes ya tener esa puntuación acumulada Y volver a intentarlo Si no Si reiniciamos directamente No nos dan la puntuación Del tiempo que hemos jugado Me he acercado demasiado Y aparte como hay un mínimo de velocidad Pues estos adelantamientos No valen para nada Este sí Este también Vale Vale Y he querido meterme ahí Y la he liado Que auténtico desastre Y bueno chicos Llegamos al nivel 6 Y yo creo que por aquí Vamos a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si así se agradece un like Os recuerdo que podéis suscribiros al canal Para estar al tanto De nuevos juegos gratuitos Ha sido un placer Tenernos en el canal Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo gameplay Chao 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 chao